y aquí tengo la joya de la esa de Tesla se dificulta mucho conseguirla Tesla es lo de los viajes espaciales es lo de los carros eléctricos vive Chihuahua disfruta, experimenta y siente lo mejor de los el sol, el grito de la raza las manos arriba que Chihuahua está en la casa porque somos del norte aquí donde el sol se pega son más de 300 años llenos de lucha y entrega por eso estoy orgulloso del lugar donde nos quedamos aproximadamente bueno, exactamente cuántos tenían alrededor de 2700 botellas diferentes de Tequila este es el comedor de hotel aquí tenemos pues una pequeña parte hay otros 6 secciones como estas con tequilas y aquí tenemos algunos tequilas hay de los famosos de Frida Kahlo Pedro Infante la Chihuahua me comentaba que incluso parte de su colección es por colaboración de sus amigos así es sí me han regalado más de la mitad de los tequilas que han sido regalados bueno yo creo que el valor viene desde muchos puntos de vista algunos tequilas que ya no existen tienen valor porque por ahí tengo uno de las chivas en fin el valor desde el punto de vista de valor no considero tengo algunas que la botella vale por la botella no por el licor llegamos aquí a Parra estamos llegando cansados porque es temprano llegamos aquí ya a las instalaciones del Ote Viejo Mundo y pues vamos a ver aquí lo que nos mandaron nuestros amigos de Tiendas X porque les dije ¿saben qué? pues voy para Parra hay que ver ese coquetón y me dijeron Dani pues ¿cómo te vas a ir así nomás? mejor te mandamos algo de tratamiento para tu cabello y pues para que te veas más estrapalario como te gusta hacer tú entonces nos vamos a salir vamos a ver lo que nos dicen es que son productos Nekame y vamos a ver ¿qué onda? miren nada más un sueldo y tratante dos fases dieron Dani traíse el cabello bien maltratado también con chapu post tinte también algo que me dijeron Dani a ti te cae más el azul vamos a enviar un tinte en espuma aquí tengo un tinte en espuma vamos a ver ¿qué más tenemos por acá? mascarilla post tinte ¿no? pues si quieren que me cuide el cabello me trataron de decir que ya lo traía medio madre entonces pues vamos a hacerle caso vamos a hacerle caso queratina más colágeno de ácido y laurónico miren nada más yo creo que el cabello va a estar bien cuidador así la vamos a pasar chido y como saben que tengo que cuidarlo pues aquí me mandaron una ampolleta también que es una ampolleta capilar post tinte ¿sí? y lo único que quiero decirles es gracias por ahí van a estar apareciendo las dos direcciones donde pueden encontrar nuestros amigos de Tiendas X todos los servicios que tienen surten barberías surten estéticas para uñas tintes todo lo que necesiten ustedes aquí va a estar apareciendo para que visiten a nuestros amigos de Tiendas X porque nos están apoyando mucho entonces vamos a seguir nosotros porque tenemos que grabar muchas cosas nos vemos esta botella es un funcionario del cuerpo y se sorprendió de que exista es una botella que se supone que es de 1900 y solo han conseguido el garrafón sin nada y esta botella está llena y tiene el chaleco que se hizo con la fibra del maguey y aquí tengo la joya de la roja esa de Tesla se dificulta mucho conseguirla Tesla en lo de los viajes espaciales en lo de los carros eléctricos este cuadrito está dedicado allá a Pancho Villa General Villa General Villa esta botella se llama Casino Azul solo se consigue en Las Vegas porque ella me la trajo a regalar el primer obispo que tuvo Parra don José Andrés Corrala Redondo por la espalda trae el sol y aquí donde está el reloj era la luna quitaron la luna y pusieron el reloj gratis de los artesanos mexicanos esta bolsita de mano esta zapatilla en fin esta otra botella que se llama este la última y nos vamos don Diego el jefe está bonito el detalle bastante acá no estas de la esta de Pavito y Unito son de las últimas se le han sacado el maestro el maestro dobel y el maestro tequilero es toda una colección y siguen sacando todavía y todo lo de arriba es armamento si se fijan ahí están rifles a ver tú un comandante que el 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 requise bombas de obús andale un callón incluso allá está una granada de mano que es tequila también y un es tequila es tequila el 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 que es es hermosa hermosa esa ¿sabe por qué la subimos allá? porque los niños empezaban a ganar las manos si si el tres cuartos consigo el litro pues cuento uno aquí no están puestos esa es la hacienda mire por ejemplo allá se vean uno no 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 me ha tocado ver a mí así la verdad sí todas estas aquí hay unos tequilas toda esta hilera así así están relacionados con los caballos precisamente por eso tengo aquí que les cuela el caballito ¿verdad? así adornados con el siete leguas es el mejor tequila siete leguas blanco me encanta me hace muy bueno y además sí está padre joder a la copa del sombrero es de cristales donde está el tequila hubo un momento en que me sabía todas de memoria todavía ahorita me suena si me dicen un tequila casi estoy seguro que lo tengo el tequila blanco pues el que sale inmediatamente de la barrica y el el reposado seis meses en barrica y el y el añejo un año en barrica y el extrañe todo lo que me quedan barran a diez oceán y a su gusto de la santa directo o se las tomaba supuestamente Pedro Infante en su película y ahora tiene una canica pues no se pueden rellenar chiquitas pero buenas y estaba hallado en oro los las partes importantes incluso voy a tener que bajarlo de allí porque es más fácil que lo vean si bueno amigos pues este fue todo el recorrido la casa de la casa de tequila aquí en Chihuahua la verdad me quedé impactado con la cantidad de botellas cuando me dijeron el número de botellas no pensé que fuera a ser tanto espacio o sea tan así tanta variedad y pues está mi padre yo en verdad los invito a que vengan y conozcan aquí tenemos buenos tequilas para degustar pero esto no amigos no suena ingeniero pues muchas gracias en verdad me encantó este lugar yo creo que vamos a volver más seguido y aquí estamos a sus órdenes gracias gracias amigos pues llegamos a este video ya saben en el canal de redes sociales en el canal en la página que ve en Facebook en Instagram nos vemos papá papá papá